Hola a todos. Vale, sí, se me está escuchando bien. Bueno, buenos días. Vamos a ver hoy la novena y penúltima presentación, por lo tanto, dedicada a los ríos de la Rioja, un poco a dar una imagen, una visión general de qué ríos tenemos, cómo los tenemos y qué actuaciones se han hecho en ellos. Se titula Ríos porque la conferencia en sí, el ciclo se llama Ríos, pero en Ríos voy a incluir siempre todas las zonas húmedas, embalses, lagunas, arroyos, cualquier medio en el que el agua sea el protagonista y sea el causante de la biodiversidad o del tipo de entorno, del tipo de vegetación. Bueno, por recordar un poco, esta es la novena de un ciclo de 10 conferencias online, cada una sobre un tema de los ríos de la Rioja. En esta y en la siguiente, en las últimas, ya vamos a tener que poner en práctica o recordar todo lo que hemos ido aprendiendo, sobre todo sobre morfología de los ríos, las amenazas, la vegetación, la fauna, las especies invasoras. Vale, eso sería como un poco la conclusión final. Sobre los ríos de la Rioja, bueno, obviamente, pues yo no conozco todos lo que ocurre, no conozco bien todos los tramos, hay alguno que conozco bien y otro mejor, entonces seguramente vosotros al ver esto, pues conozcáis muchas cosas que no voy a hablar o igual algunas de las que hablo, pues las conocéis mejor, ¿no? Entonces, bueno. Luego, las presenciales han sido 5, de esas 10, pues 5 han sido presenciales, aunque queda una, de momento he hecho 4, las que he considerado que podrían interesar más, ¿no? Vegetación, fauna, fauna amenazada, fauna invasora, y que haría la del castor. Y lo demás, cualquier duda, la ponéis por el chat o, sí, bueno, por el chat mejor, mejor que por micrófono para que no se estén oyendo ruidos, la ponéis por el chat y la trataré de contestar. Y si no, pues al correo de estas charlas la mandáis y la contesto. Y si no, otra opción también en el comentario de YouTube de la propia charla. Bien, pues sin más dilación, vamos a ver. Bueno, en la charla de hoy no tiene muchos apartados, por así decirlo, ¿no? Porque lo que me voy a ir centrando es un poco más en cada río, pero este es el río en que voy a seguir. Es decir, primero veremos los principales problemas de los ríos de la Rioja desde un punto de vista global, ¿no? Luego ya nos centraremos en ir río a río. Entonces, viendo las características de cada río y también la problemática más propia de este, de ese río en concreto. Tercer lugar, como digo, también los embalses de la Rioja. Y en cuarto lugar, algunas actuaciones llevadas a cabo para mejorar esta situación que estamos hablando, que no es la más favorable, ¿no? Entonces, en esas actuaciones se incluyen, sobre todo, la declaración de espacios protegidos, que vamos a ir viendo uno a uno también, y alguna restauración puntual de lugares concretos degradados. Entonces, bueno, no he metido un punto que sea lagunas de la Rioja, porque casi todas las lagunas de la Rioja están protegidas, así que las hablaré después, en el cuarto punto, ¿vale? Vale, hola. Acabo de ver que es aún una persona... Bueno, estaba diciendo ahora que... O sea, repito lo más importante, eso, que esta charla va a tratar de dar una visión bastante general, muy general, sobre los ríos de la Rioja, ¿no? Y vamos a ir recopilando un poco, pues, los ríos que tenemos para ver que tenemos bastante diversidad, ¿no? Y bastante suerte. Pero, como digo, pues, obviamente yo no conozco todos los casos concretos, así que la idea es bastante general. Entonces, si los que estáis oyendo conocéis algún caso más concreto o algo que comente lo conocéis mejor que yo, pues sería genial que participarais. Así que, bueno, eso. Ese es el índice y ya iba a empezar. Bien, ¿cuáles son los principales problemas que atacan, o sea, que estarán poniendo en peligro a los ríos de la Rioja? Ríos y cualquier zona húmeda, recordad. Ríos, lagunas, embalses... Cuando diga ríos, normalmente me refería a todos estos ambientes. Bueno, vimos en la charla de amenazas todas estas con detalle, pero conviene recordarlas, ¿no? La primera sería los embalses. En la Rioja tenemos... Bueno, hasta hace poco solo teníamos tres grandes embalses, ¿no? El de Mansilla, Ortigosa y Pajares, porque el de Leyva no lo considero grande, ¿no? Entonces estaban regulando los dos principales ríos en cuanto a caudar el Najería y el Iregua. Pero en los últimos años se han puesto en marcha dos más, el de Terroba en Eleza y el de Cidacos en... El del Inciso, el Cidacos, que además es una obra exagerada, yo creo. Y nada, pues ahora casi tenemos todos los ríos de la Rioja regulados. Y encima el único que queda sin regular, que sería el Hoja, se quiere hacer un embalse también. Así que, bueno, ese problema que para mí... Bueno, y no lo digo yo, para muchos expertos, es el mayor problema de los ríos actualmente, que es la regulación artificial de los embalses. Y, bueno, la cosa sigue hacia esa línea, ¿no? Encima, en un país como España, que no tenemos... No nos sobra demasiado el agua, pues es difícil convencer un poco a la población y a los políticos de que no hay que hacer embalses. Que tampoco es que no haya que hacer embalses, pero hay que contemplar un poco todo. Igual alguno decís, ¿por qué este tío habla tanto de los embalses y tan mal de los embalses? ¿Cuál es el problema de los embalses? Bueno, pues el problema de los embalses principal. Primero, que son una barrera para la fauna del río. Una barrera infranqueable. Los ríos de manera natural eran lugares de conexión, lugares que conectaban zonas muy distantes en la Tierra. Y una presa es una barrera que ningún animal, prácticamente ningún elemento, va a poder pasar. Estamos cortando el río directamente. Algún autor ponía el símil de que los ríos eran las venas de la Tierra y el agua era la sangre, porque al final era lo que da la vida. Y al estar poniendo presas continuamente nosotros lo que hacemos es como si taponáramos conductos sanguíneos. Y la verdad que me gusta esa comparación. Entonces, en primer lugar, la barrera física infranqueable. Estás fragmentando hábitats, estás impidiendo la conexión de poblaciones y la migración de peces. Muchos migradores se han extinguido a lo largo de los años, ¿no? Por la culpa de las presas. De hecho, en la Rioja ya no tenemos anguilas. O sea, las que tenemos son traídas por el hombre. Ya no tenemos anguilas porque el animal no puede llegar remontando las presas. Y el esturión tampoco podría volver nunca al Ebro si no se eliminaran las presas o si no se trajera el pez artificialmente. Después, otro problema de las presas, el más importante, yo creo, aunque el de la fragmentación es muy importante, pero el más importante de las presas es que alteran todo el caudal natural del río, ¿no? Cuando debería bajar poca agua, o sea, sí, cuando debería bajar mucha agua, los embalses la retienen para guardarla. Y cuando debería bajar poca agua en verano, a lo cual están acostumbradas, adaptadas todas las especies que tenemos nosotros de peces mediterráneos, pues el embalse lo que hace es soltar agua para regar en verano. Y el problema, aparte de ese cambio, el principal problema, y para mí lo que está fastidiando todo en los ríos, es que ese agua del embalse se suelta de su capa inferior, es decir, del fondo, ¿no? Sale por las turbinas por abajo. Ese agua, imaginaros que si un embalse tiene 50 metros de profundidad o más, pues el agua de abajo va a estar congelada, ¿no? Y la estamos echando al río directamente y en verano. O sea, una alteración brutal. Claro, no sé, yo creo que debería ir la línea un poco por investigar, a ver si se podría, a ver si se pudiera echar el agua de arriba, ¿no? Sería más caro, está claro, porque habría que bombearla. Pero no sé, algún, o por lo menos durante alguna época del año, o alguna, yo creo que por ahí va una solución que sea importante para lo que es la fauna del río. Aunque la barrera seguiría ahí, pero bueno. Después, pues la contaminación, la contaminación no hay mucho que decir, está claro, ¿no? Conocido por todos, puede ser, sobre todo en los ríos de la Rioja, pues depende del río, depende del tramo, pues va a ser una contaminación más urbana, más industrial, agropecuaria o agrícola difusa, ¿no? Las tres primeras, bueno, pues serían contaminaciones puntuales, convertidos puntuales en un colector que puede ser ilegal o ilegal, o sea, legal o ilegal, ya la verdad que te vas dando cuenta que al final no importa mucho lo que sea legal o ilegal, porque se siguen permitiendo cosas que son una barbaridad, ¿no? Y la agrícola difusa sería ya, no sería puntual, sino que sería todo el agua de escorrentía o agua infiltrada de los acuíferos que viene desde los cultivos contaminada por pesticidas, por herbicidas y demás. Luego, el otro, para mí, el segundo problema más importante junto con los embalses en los ríos de la Rioja y en muchos del mundo, las obras que se hacen en los ríos, ¿no? Principalmente los dragados y los encauzamientos. Los dragados también lo hemos visto en la charla de amenazas, pero bueno, los dragados sería alterar el fondo, retirar materiales del fondo o hacerlo más profundo para circular barcos o para que circule el agua mejor, en teoría, y los encauzamientos sería construir unas defensas en las orillas del río, destruir las orillas naturales, ¿no? Y encauzarlo con mazones o con diques o con muros y hacerlo que el río circule como un canal, no como un río natural. Esas dos cosas destruyen el río completamente, casi completamente y disminuyen muchísimo el hábitat disponible para las especies de peces. Cuarto lugar, las detracciones de caudal en general. Puede haber detracción de caudal para regar, pero también para obtener energía hidroeléctrica con minicentrales y bueno, ahí incluiríamos el propio hecho de quitarle caudal al río o alterarle el caudal y también el propio obstáculo, ¿no? El obstáculo físico que supondría la presa o las acequias y en definitiva todo lo que derive de caudal. Luego, muy importante, muy importantísimo, la destrucción de riberas, tanto eliminando el bosque de ribera al haber situado cultivos y parques en las orillas como también la destrucción de las orillas naturales. Y por último lugar, ah bueno, en penúltimo lugar, también importantísimo que hubo una charla especialmente para ello, la introducción de especies. Hemos visto que es la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, es un problema muy difícil de combatir, de hecho, puedes ser más optimista o más pesimista en la cuestión, pero la verdad es que el panorama pinta bastante feo. Y no, la cosa no para, vaya, de venir especies nuevas, de alterar los ecosistemas por nuestra culpa, ¿no? Por nuestra avaricia de traer cosas, traer especies, bueno, y en último lugar, el cambio climático, ¿no? Que según un poco lo que creáis vosotros, pues puede estar más o menos causado por la influencia humana, para mí, claramente, pero el caso es que es cierto que hay un cambio climático, ¿no? Ya no, nadie duda de ello, casi nadie, y eso pues va a afectar a todos los ecosistemas y sobre todo a las zonas húmedas porque va a causar alteraciones en el ciclo del agua. Bien, ¿qué ríos tenemos en La Rioja? Pues en La Rioja, si no lo sabéis, se llama la tierra de los siete valles, ¿no? Porque tenemos la suerte de que está surcada por siete valles principales. A ver, bueno, eso, no son ríos muy grandes, ¿no? La Rioja al final es pequeñita y son ríos que todos ellos van a desembocar en el río Ebro por la margen derecha, ¿no? Esto, bueno, esto es obvio, pero lo voy a decir. Este es el río Ebro, recorre La Rioja por el norte, desde el oeste hasta el este, entra por Aro y sale por Alfaro. Y, bueno, los ríos que tenemos, pues los importantes serían este, el Tirón, el Tirón que viene por aquí, desde Burgos, ¿no? El Hoja, desde la Sierra de la Alemanda, que ambos se juntan, el Najerilla, para mí, bueno, el más, no sé cómo decirlo, bueno, el más emblemático, por así decirlo, ¿no? Este sería el Najerilla, el Iregua, el Leza, o Leza Juguera, porque su afluente es muy importante, el Zidacos, este, y el Alhama, o Alhama Linares, ¿no? Que atraviesa un trozo de Navarra y luego vuelve a la Rioja para desembocar en Álfarra, entonces ahora vamos a ir viéndolos un poco uno a uno. Bueno, en cuanto a afluentes, también los vamos a ir mencionando, pero, pues, como está claro que el que más afluentes tiene es el Najerilla, ¿no? Recibe aquí un montón de afluentes en su parte alta de la montaña y algunos en la parte media, pues, tendríamos el Cárdenas, el Tobía, el Balvanera, el Brieva, bueno, va a ir primero por la margen izquierda. Según la fuente no está claro mucho cuál es el Najerilla como tal, me explico, aquí tiene un embalse que es el de Mansilla y aguas arriba no hay ningún río que actualmente se llame Najerilla porque este es el Canales y este es el Neila. Entonces yo he encontrado las dos cosas, yo he encontrado que antes en Najerilla era el Neila y que antes en Najerilla era el Canales, así que no sé, igual vosotros lo sabéis mejor, pero yo, según las fuentes, no consigo decidirme porque, claro, es un embalse bastante viejo. Pero bueno, por la margen izquierda tendríamos Canales, Gatón, Cambrones, Canamantío, Balvanera, Tobía, Cárdenas Ríos Seco puede ser, pero este ya no es un río muy importante. Bueno, y luego por la margen derecha estarían el Neila, el Portilla, el Urbión, el Ormazal, el Ventrosa, el Brieva y aquí no sale, pero bueno, el Roñas también es importante, el Yalde, el Pedroso, bueno, más. Ya los demás no tienen apenas, no tienen muchos afluentes importantes. El Iregua pues tendría aquí el Río Mayor. Bueno, voy a pasar y voy a ir viéndolo luego río por río, que igual queda más caro. En primer lugar, bueno, el Río Ebro es muy obvio, pero bueno, lo he señalado aquí para que estén señalados todos. Este sería el Ebro, ¿no? Es su paso por la Rioja. ¿Qué podemos decir en general de los afluentes del Ebro que bañan la Rioja? Bueno, que van a ser ríos más bien mediterráneos de media montaña, ¿no? No es ni alta montaña ni son de valle, sería media montaña y que tienen una característica que es la variación estacional, ¿no? Los encontramos con mucha agua en primavera y otoño y a veces en invierno, pero con muy poquita en verano. Me vais a disculpar porque estoy un poco constipado. En cuanto al Ebro podemos hacer una diferenciación, una división en dos partes, en lo que sería su tramo riojano, ¿no? Por un lado nos podemos quedar con... O sea, no en el Ebro en sí, perdón. Esto mejor lo voy a explicar aquí. Podemos dividir un poco lo que serían los ríos occidentales, es decir, de la mitad oeste de la Rioja y los orientales, los de la mitad este. ¿Cuál es la principal diferencia o las principales diferencias? Ya bueno, primero vamos con los del oeste, ¿no? En el oeste meteríamos Tirón, Hoja, Najerilla e Iregua. Es decir, Tirón, Hoja, Najerilla e Iregua. Voy a ir señalando muchas cosas de los ríos, sobre todo su recorrido y tal, que seguramente sea muy obvio para la gente igual de más edad que vea esta charla, ¿no? Pero como va dirigida a todos los públicos, pues también puedan verla escolares y demás, pues voy a intentar ser bastante todo el rato no repetitivo, pero sí marcando todo el rato los ríos, ¿no? Cada río que diga, señalándolo, mencionando las poblaciones por las que pasan y demás, ¿no? Entonces, bueno, Tirón, Hoja, Najerilla e Iregua, los ríos occidentales. ¿Qué tienen estos ríos en común? ¿Qué características hacen que los diferencien? Bueno, van a nacer en montañas ya bastante importantes, ¿no? De hasta más de 2.000 metros. En la Sierra de la Demanda, aquí, en la de los Picos de Producción y en la Sierra de Bollera. Son montañas ya importantes. Entonces, más de 2.000 metros. Bueno, como decía, sus caudales van a ser mayores, mayores que los ríos del este y además más constantes, ¿no? Van a sufrir ese estiaje tan marcado en verano. El estiaje sería como la sequía, ¿no? No van a sufrir una disminución del caudal tan importante en verano. Porque la influencia mediterránea es menor en el oeste que en el este. La influencia mediterránea nos llega por aquí y entonces, cuanto más al este estemos, más a la derecha en el mapa, más influencia mediterránea tendremos. Sin embargo, en estas sierras del oeste, que además están orientadas hacia el norte, reciben la humedad del norte del Cantábrico y son bastante más húmedas, por lo que los ríos tienen más caudal. Además, se dice de estos ríos que tienen una influencia pluvio-nival. Es decir, que ya no solo influyen en su caudal la lluvia, pluvio, sino que también la nieve-nival influye bastante en su caudal, porque cuando... o por lo menos deberían, igual en los próximos años no tanto, pero las cabeceras de estos ríos reciben bastante nieve en invierno y en primavera o a finales de invierno esa nieve se derrite en grandes cantidades y eso hace que aumente muchísimo el caudal de estos cuatro ríos. Puede pasar también en los del este, pero sería más raro. Vale, con esto es todo de los occidentales. Ahora vamos con los orientales. Los orientales serían Leza-Jubera, Zidacos y Alhama-Linares. Leza-Jubera, Zidacos y Alhama-Linares. Vale, pues estos ríos, como digo, tienen una influencia mediterránea mucho más marcada. En la Alhama el que más, ¿no? Pero todo es algo de influencia mediterránea. Y por lo tanto, sus caudales en general son menores y además en verano sufren una variación aún mayor. Incluso se secan muchos tramos. La nieve ya no va a mantener gran importancia porque ya las montañas van a ser muy bajas, ¿no? De apenas 1.500 metros, es bastante diferencia. Así que no va a haber ese deshielo tan importante. Y ahora sí que sí, vamos río a río. El río Ebro, como digo, bueno, el más importante de la rioja no es. Incluso el más importante de la península que tenemos la suerte de que pase Ibañe en casi toda la rioja, todo el valle de la rioja. Bueno, sobre el Ebro decir que también puede haber una diferenciación en dos partes, sería la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental que va de Aro a Logroño, pues bueno, va a ser un río más encajonado entre areniscas, ¿no? Que dibuje meandros pero bastante encajonados que no puedan variar porque están muy encajados en lo que es la parte baja del terreno. Es difícil que erosionen más una zona muy distinta, quiero decir. En esta parte, pues va a recibir las aguas de los ríos occidentales, del Tirón, que ya se ha juntado con el Hoja, va a recibir a Najerilla y, bueno, en la parte media, un poco justamente en la mitad de la rioja estaría el, perdón, el Ideagua. Estos ríos, como digo, vienen de las sierras de la Demanda, de Urbión y de Cebollera. Luego, la otra parte sería de Logroño a... Bueno, esto es lo que se conoce como rioja alta, ya sabéis. Y luego otra parte, la que va de Logroño hasta Alfaro, que sería la rioja baja y aquí va a recibir al Leza con el Jubera, al Cidacos y al Alhama con el Linares. Aquí ya el cauce del Ebro se amplía bastante y va a formar una llanura que se llama llanura luvialo de inundación, ya entre otros materiales más blandos, arcillas, es decir, arcillas y yesos. Entonces, los meandros que hace el Ebro son más libres o deberían ser más libres o eran más libres en el pasado porque el río tiene más facilidad para erosionar y para desregarse, por así decir. Entonces, bueno, ya incluso van a aparecer la figura de los meandros abandonados llamadas en la rioja madres, que serían meandros que el río antes circulaba por ahí y luego, tras una riada, pues cambia el calce y se va por otro lado, pero en ese meandro abandonado que puede quedar conectado o no al río principal, pues quedaría agua y eso es una vida muy valiosa que se ha ido perdiendo, desapareciendo, pero que el Ebro formaría de manera natural. ¿Qué más? Bueno, como he dicho, aquí reciben las aguas de estos ríos, el Iregua se puede incluir en río abajo o en río alta, a veces aparece como ríoja media, ¿no? Bueno, no tiene mayor importancia. ¿Qué más? A ver, bueno, en lo que es la parte alta del Ebro en la ríoja, por la margen izquierda, es decir, por el norte desde Alba, no recibe ríos, ¿no? Porque aquí tenemos la sierra de Toloño, la sierra de Cantabria, entonces no vienen ríos, pero ya en la parte baja sí que va a recibir por la margen izquierda, en este caso de Navarra, aguas bastante importantes. Aquí no salen, pero bueno, recibiría al Ega, más o menos por la altura de Calahorra, San Adrián y demás, recibiría el Ega, que viene desde tierras de Estella y por ahí, es un río muy bien conservado y con bastante caudal y el más importante que recibe aquí en Alfaro, dentro de los otros de Alfaro, recibe al Aragón que se ha mezclado antes con el Arga, que viene de los Pirineos Navarros y, bueno, Pirineos Navarros y Ostenses. Y son ríos ya muy importantes, no tienen nada que ver con nuestros afluentes del Ebro que son bastante modestos. Hay un dicho, ¿no?, que no sé si lo digo bien exactamente, pero eso es algo así como el Ega, el Arga y el Aragón hacen al Ebro señor, ¿no? Algo así, creo que es bueno. Haciendo mención a que estos ríos navarros son los que de verdad dan caudal al Ebro porque es verdad que los nuestros es que son muy... Al ser muy cortos, pues no tienen caudal muy importante, ¿no? Nosotros, pues igual vemos al Najería como un río grande, pero la verdad que luego viajas por ahí, viajas por España, viajas por el mundo y te das cuenta que lo que se considera un río grande dista bastante de lo que tenemos nosotros. Pero bueno, no es por menospreciarlo, sino que nacen muy cerca, ¿no? Y entonces reciben poco caudal. Además, aunque tengan influencia atlántica, las sierras no dejan de ser mediterráneas. Bueno, ¿qué más? A ver, que me acuerde. Bueno, en cuanto al caudal del Ebro, podemos decir que como dato medio entra... entra aquí a la... O sea, perdón, sale sale de la Rioja en Alfaro, como digo, con un caudal de 252 metros cúbicos por segundo de media y con una altura de 260 metros sobre el nivel del mar. Mientras que entraría en aro a 450 metros de altura, es decir, casi en este recorrido desciende 200 metros de altitud y el caudal aquí es de 63 metros cúbicos, es decir, ha ganado casi 200 metros cúbicos en lo que es la Rioja de media, pero sobre todo, como digo, es en este punto, gracias a la Aragona Larga y a Lega. Bueno, el río Ebro es difícil resumirlo en una foto, ¿no? Pero esto sería una zona húmeda cercana al Ebro, es decir, como debían ser las riberas antaño y como quedan muy pocas ahora, ¿no? No nos imaginemos solo el río y ya está, sino hay que tener en cuenta toda la orilla y estas lagunas que se crean. Y bueno, fauna autóctona, pues bueno, el barbo de Graels o del Ebro, que era el pez más común del Ebro junto con la madrilla, pero por culpa de todas las amenazas que hemos visto, prácticamente ha desaparecido, es una pena. Otro ciprinio de pequeño tamaño, el Gobio, también de momento este sí que pervive en el Ebro y también tenemos moluscos amenazados como la naya de Mediterránea que tenemos aquí. En cuanto a las principales amenazas del Ebro, bueno, para mí la que más me duele, por así decirlo, es la pérdida de hábitat, es la destrucción de la ribera, ¿no? Aquí tenemos una foto antigua y nueva del mismo tramo y esto se repite y ha pasado a lo largo de toda la rioja, ¿no? En cuestión de 50 años hemos destruido estas orillas naturales para situar las malditas choperas, ¿no? Las malditas choperas que son, bueno, y los cultivos, por supuesto, hasta la misma línea del río, no vaya a ser que dejemos ribera. Entonces, bueno, otro problema muy importante en el Ebro, las especies exóticas. No voy a poner todas, solo voy a poner esta, pero bueno, todos lo conocemos, ¿no? El siluro con sus famosas barbas o barbillones o bigotes, un pedepredador del ex de Europa que alcanza tamaños gigantescos. Y tenemos muchísimas especies y más o las más. Esta es, por poner un ejemplo que tenía a mano, la foto, pues la almeja asiática enterrada en el fondo con su sifón para filtrar el agua. Perdón, bueno, aparte de todos estos, aparte de estos dos problemas en los que me he centrado que son muy importantes en el Ebro también, pues obviamente tenemos casos muy fuertes de contaminación urbana, industrial, toda la contaminación agrícola difusa que le llegan de todos los cultivos circundantes porque al final el Valle del Ebro es una zona totalmente agrícola, ¿no? Construcción continua de centrales hidroeléctricas, pequeñas presas, cambios de caudal, detracciones para riego, encauzamientos también, protecciones de la ribera mediante mazones, mediante escolleras y como digo, la desaparición de esta vegetación de ribera que ha sido sustituida por huertas y choperas, ¿no? Y la introducción de especies. De cada río voy a mencionar los problemas generales, principales y me centraré en los que yo mejor conozco, ¿no? Es decir, en el Ebro pues he mencionado todos los problemas que os he dicho y me centro sobre todo en dos, que son la destrucción de la ribera y las especies exóticas que son los que mayor conozco o los que más importancia quiero dar. Bien, ya entramos a los afluentes del Ebro, ¿no? Todos estos van a ser afluentes del Ebro por la margen derecha, es decir, por tierras riojanas. El primero, el tirón, bueno, el tirón solo nos pertenece a la rioja una parte de su tramo, ¿no? Aquí entra, veis el mapa, esta es la frontera de la rioja, aquí está el Ebro en aro y el tirón, su cauce entero sería el rojo, o sea, su curso, pero más o menos, algo menos de la mitad es lo que nos toca en la rioja. Y nace aquí, nace en esta laguna de montaña que por desgracia el paisaje, la verdad que da rabia que esté esta pista, si no estuviera esta pista ahí tan marcada y estos pinares de repoblación, ¿no? Sería espectacular. Pero bueno, Pozo Negro, este lago se llama Pozo Negro y pertenece, al contrario de lo que muchos dicen, pertenece a Burgos, no pertenece a la rioja. Está bajo el picotero que hace frontera con la rioja, si no me equivoco, pero esta veciente ya es burgalesa. Y el tirón nacería aquí, este pequeño arroyo se precipita por aquí y la primera población por la que pasa es Fresnelas, de la Sierra Tirón, luego atravesa poblaciones de Burgos famosas como Prado Luengo, Velorado, Cerezo de Río Tirón y luego ya en la rioja pues bueno, Casa la Reina, Leiva, Aro al final, Cuzcurrita, bueno, un montón de poblaciones. Sobre el tirón podemos decir, bueno, no lo he dicho, pero este lago de montaña está en la Sierra de la Demanda, aquí, la Sierra de la Demanda que compartimos con Burgos, como bien sabréis. Cuando entra la rioja aquí, tiene 610 metros de altitud sobre el nivel del mar, por lo tanto, ya no es un río de montaña, nos llega totalmente como un río de valle de curso medio, yo creo. es un curso ya bastante amplio y muy calmado. Por la rioja, recorre una longitud de 28 kilómetros, es decir, no es mucho, ¿no? Pero es lo que nos toca, después del reparto. Bueno, y la pendiente media en la rioja es del 5,7%, es decir, como digo, es una pendiente baja porque ya llega totalmente dentro del valle, el río, ¿no? Entonces, lo que es en la rioja solo podemos hablar de él parcialmente y desemboca en el Ebro a la altura de Aro. Perdón, que es que el ratón a veces cuando... Bueno. Sobre este río, ¿qué podemos decir? Bueno, el régimen, como recordáis de los de la parte occidental, es pluvio nival con influencia oceánica o atlántica, es lo mismo, y por tanto, los caudales no están influidos solo por las lluvias, sino también por las nieves o el deshielo de las nieves de primavera de las cumbres de la demanda. En cuanto a su caudal medio, lo que he encontrado, ¿no? Esto, pues, obviamente lo he consultado, tiene un caudal medio de 5,5 metros por segundo en Guzcurrita, que Guzcurrita está en la parte media de lo que nos toca de tirón, pues ese sería su caudal, con un máximo en abril y mínimo en septiembre, como casi todos los ríos, vamos a ver. Perdón, que me llama, bueno. Bueno, ¿por dónde iba? ¿Qué principales impactos sufre el tirón? Bueno, pues la construcción del embalse Leiva, que está aquí, justo cuando el tirón entra a La Rioja, en Leiva y Tormantos, se construye un embalse, no es muy grande, así que su impacto no es tan grande, pero, bueno, no deja de ser un obstáculo, ¿no? Un obstáculo que ya, por ejemplo, a las truchas de esta zona les va a impedir remontar hasta el curso alto. Truchas, cuando digo truchas, digo también barbos, digo madrillas, ¿no? Al final un obstáculo, que es que, bueno, nos creemos que podemos hacer lo que queremos. Después, bueno, en el curso bajo o medio bajo, hay muchas zonas que se llegan a desecar porque se saca mucha agua, esto todo es una zona agrícola constante, de cereal sobre todo, ¿no? Pero de más cosas, y lo que es en el río se cultivan muchísimos chopos, demasiados, porque ya no, o sea, se ha sustituido la gestación de ribera para instalar chopos que ole, ole sus, bueno, entonces el río se extrae mucha agua de este río. Después, pues bueno, como es una zona agrícola, pues la contaminación agrícola difusa draga los encauzamientos constantes en todos los ríos, ¿no? Sobre todo en el valle, para que no molesten, entre comillas, los ríos, para que no nos molesten, y bueno, también en su tramo final hay bastantes pequeñas presas para obtención de energía hidroeléctrica en pequeñas mini-tentrales. Pasamos a otro río, el hoja. El hoja, pues bueno, es un afluente del tirón, o bueno, afluente, como queráis considerarlo, ¿no? O el tirón es afluente del hoja, o el hoja del tirón, esto es un poco subjetivo siempre. El caso es que se juntan aquí, no estoy seguro si es en casa la reina. ¿Dónde se junta el hoja con el...? No, en Porciuri, me parece. Porciuri. Bueno, sí, pues el caso es que el hoja se junta con el tirón, ¿no? De el hoja también nace en la Sierra de la Demanda, pero esta vez en la parte riojana, ¿no? El tirón nacería por aquí y se va por aquí y se juntan aquí, mientras que el hoja nace en la rioja. Bueno, el hoja, la altura a la que nace es aproximadamente 1900 metros sobre el nivel del mar, es decir, es que es un río corto, pero es un río que nace muy alto, porque ya sabéis que las pendientes de la Sierra de la Demanda son muy elevadas. Entonces, desciende rápidamente y en forma rectilínea, es un típico río de montaña, hacia el norte, desciende hacia el norte siempre, ¿no? Y llega al Valle del Ebro, por esta altura, pues llegando a Santo Domingo, ya estaba metido en el valle, hasta que, como digo, se junta con el tirón a una altura de 480 metros, y sí, que creo que es por la zona de un pueblo que se llama Ciuri. En cuanto a su longitud, es un río corto, como veis, tiene 47 kilómetros, todos ellos por la Rioja, con una pendiente media del 29%, que es muy alta, ¿no? Como es corto, y nace muy alto y desciende bastante bajo, pues la pendiente va a ser alta. El régimen lo mismo, pluvio nival, pluvio nival, con influencia oceánica o atlántica. El caudal medio en cabecera es de 2,3 metros cúbicos por segundo, no es un río muy caudaloso, ¿no? Aunque la zona es bastante lluviosa, pero veremos que se filtra mucho, como veis en la foto, ¿no? Se suele filtrar el máximo igual que el tirón en abril y el mínimo en septiembre. Y como digo, sobre todo entre Hoja-Castro, que estaría por aquí, y Villalobar, que estaría después de Santo Domingo, o sea, un tramo bastante amplio, el Ebro, digo, el Ebro y el Hoja, suele ir seco casi todo el verano. Por la combinación de dos factores, una que se le quita mucha agua y otra que el sustrato favorece que se filtre el agua, ¿no? Entonces aparece seco. Por lo tanto, la fauna va a ser muy reducida. En cuanto a sus principales impactos ambientales, bueno, pues muy parecidos a todos. Detracción de caudales para producción energética y agrícola, o sea, riego, todo lo que veis aquí es zona agrícola, ¿no? Lo verde sería más forestal. Entonces, aquí, en el valle, es donde van a sufrir los principales impactos, obviamente. Bueno, también, en la parte alta, podemos meter el impacto de riego de prados de siaga, que es típico de esa zona. Se riegan muchísimas choperas también, es impresionante las choperas que hay en el cauce, o sea, es que es exagerado. Hay gente que incluso dice que hay pocas choperas en la rioja, pues entonces bosques de ribera, no sé cómo los dirá. Si las choperas son pocas, los bosques de ribera, bueno, en fin, es que, claro, estaríamos hablando como que a todos nos parece normal que haya muy poco bosque de ribera y que haya más chopera, ¿no? Pero es como si hubiera más pino de plantación de madera que bosque natural. Es que estamos teniendo más lo que es la sustitución del hábitat que el hábitat puro como tal. Bueno, sin más reflexiones, migas, migas. Bueno, pues obviamente todos los que vayan por el valle tendrán el problema de la contaminación agrícola difusa y una vez más los dragados y encauzamientos, ¿no? El hoja es típico que discurre así de forma muy sinuosa con brazos, tal, pero en ciertos pueblos se ha dragado para que vaya más recto y no molesto, como digo. Aquí es una foto de cómo se queda el río en la parte alta en Escaray y Hoja Castro en verano por las detracciones, casi seco. Aquí no va a vivir una trucha. Luego, aparte, no tengo foto, no tenía foto a mano, pero hay un vertido sobre todo en Escaray que es una barbaridad lo que vierte al río. Todo tipo de basura está pudriendo el río poco a poco y, bueno, nadie quiere decir nada. Mucho villa turística riojana, mucho turismo de naturaleza y tal, pero contaminando el río en las narices de la gente. Y luego también está de actualidad que el gobierno tiene entre ceja y ceja parece hacer una presa en Escaray. Antes la iba a hacer en el propio Hoja, ahora la dicen que la quieren hacer en una afluente que es el Urdanta. Bueno, a mí me parece esto que es un crimen porque también mucho llenarse la boca con las especies protegidas, en este caso el desmano ibérico, que queda en muy pocas zonas de la rioja y además allí es una de las zonas donde quedan más desmanes, es una de las zonas donde mejor está y quieren plantarle una presa que le va a impedir totalmente, va a alterar el caudal, va a alterar su alimento, va a alterar su hábitat, va a fragmentar aún más la población, no van a poder pasar la presa y hoy hay siete. Desde Amigos de la Tierra nos oponemos fuertemente porque además consideramos que no existe esa necesidad de agua, ¿no? Sino más bien se quiere crear la necesidad de agua en esa zona, pero entonces ahí seguimos, ¿no? Y otras afecciones, lo que digo de las choperas, que es impresionante, todo esto verde oscuro que veis son choperas artificiales. El bosque de Ribera os diría que os fijarais, pero es que ni aparece aquí. Sería una línea muy fina alrededor del río, ¿no? Y bueno, las limpiezas de Ribera es que se siguen haciendo. Esto se hizo el año pasado o este, ya no me acuerdo, en Hoja Castro. Una limpieza de la Ribera. Le llaman limpieza, al final es una destrucción, ¿no? Dragamos el río, lo encauzamos y la Ribera que molesta no es sucia, es matorral, es sucio, bueno, pues la eliminamos. A ver, sí que es verdad que si luego se hace una restauración pues me callo un poco, ¿no? Me como mis palabras, pero la verdad que puedo entender que para recuperar el bosque haya que recuperar, haya que destrozar el zarzal y el matorral, pero hace falta también meterse en el cauce del río y hacerlo recto. Bueno, seguimos con los ríos en la Jerilla. Y aquí lo veis, como digo, no tengo claro si es el canal o es el Neila, entonces pues he incluido los dos y sería todo este recorrido, ¿no? Nace aproximadamente a una altura de 1.700 metros sobre el nivel del mar y bueno, el tramo inicial pues discurre sobre sierras más bien suavizadas, pero luego lo que es entre mansía y anguiano se encajona de una manera espectacular y describe lo que para mí es el valle más bonito de la Rioja que es el Alto Najerí, ¿no? Un valle todavía bastante salvaje pese a la regulación del embalse, pero con unos bosques, unas laderas, unos tramos preciosos. Va a recibir muchos afluentes, en la parte alta recibe afluentes del sur de la demanda, es decir, el canal es el calamantío, digo, perdón, el gatón, el cambrón es el calamantío, el balvanera y también va a recibir ríos por la margen derecha en la parte alta de la vertiente norte de Picos de Urbión, que estos son el Neila, el Portilla, el Urbión con sus afluentes a su vez, el Ormazal, el Ventrosa, y el Brieva más de los Picos de Urbión de la Sierra de Castejón. Por seguir con sus afluentes, bueno, una vez que se va metiendo ya en el valle, pues recibe otros como son el Balvanera, el Tobía y el Cárdenas de la Sierra de San Lorenzo que bajan de zonas de los típicos a Lledos y luego algunos más como el Roñas, el Pedroso o el Yalde, que no he metido el embalse de Yalde en embalses porque no estaría en un río principal, sino que está en un afluente más pequeño, pero bueno, la verdad que podría haberlo metido a la que caigo. Pero bueno, bien, siguiendo, ¿qué más podemos decir? Una jerilla. Bueno, una vez que sale al valle ya como todos es un río que sufre muchísimas alteraciones, es un río que sufre casi las mismas que todos, ¿no? bueno, ahora voy con ellas. Es decir, antes que desemboca en el Ebro aquí a la altura de Torremontalbo a una altitud de 420 metros sobre el nivel del mar y que su desembocadura aún presenta un buen estado de conservación dentro de lo que son los ríos de la Rioja. Tendría lo que es en la Rioja porque el Neila es este este Neila tiene un tramo que pertenece a Burgos desde las lagunas de Neila en Burgos atraviesa el pueblo burgales de Neila y luego entra en la Rioja pero quitando eso todo el tramo de la jerilla es riojano, ¿no? Tendría en total una longitud de unos 70 kilómetros y su pendiente media es del 17,8%. El régimen una vez más pluvio nival con ese matiz oceánico que se va perdiendo cada vez que nos acercamos más hacia el este. O sea, la influencia atlántica disminuye hacia el este al mismo tiempo que aumenta la Mediterránea pues por condiciones climáticas, por condición orográfica, ¿no? Y demás y por altitud. Bueno, el máximo se considera que lo tiene en febrero ya no en abril y el mínimo igualmente en septiembre y sus principales amenazas repetidas una vez más sería la gestión del agua por culpa de este embalse de Mansilla que está en la parte alta y que atrapa a los ríos Cambrones, Gatón, Canales, Neila, y Portilla y luego también con la subpresa de Piarrejas atrapa el Calamantío por suerte no alurbión pero que es una pena, ¿no? Es una pena porque regula ya todo el río y está aislando estos tramos de montaña del resto del río. Bueno, lo demás lo mismo de tracciones de caudal para producir energía para regar contaminación agrícola difusa contaminación industrial agropecuaria y dragados y encozamientos sobre todo en su parte baja. Esta fotografía corresponde a la altura de las vinegras de Najerilla por aquí sería por aquí ese río salvaje de montaña con un caudal importante unas pozas profundas y un bosque autóctono. Esto es un ejemplo de la destrucción de la ribera de Najerilla como era hace unos años con un cauce amplio una ribera natural y ahora todo es que a ver, esto puede parecer exagerado pero a mí es que me parece una brutalidad. Es que hemos destruido luego se nos llena la boca diciendo que el Amazonas que no sé qué no sé cuántos conservación de especies pero es que este hábitat destruido totalmente y no solo en este punto sino en todo su tramo. O sea, bosque natural, ribera natural aquí vive el visón europeo aquí no. O sea, tal cual. Se puede decir así aquí van a vivir las especies amenazadas y de ribera aquí no. Esto es un cultivo esto no es un bosque es una chopera esto no es un bosque de ribera es lo mismo que si plantamos trigo aquí es que es un cultivo sin más el bosque de ribera mirad lo que ha quedado y el río tampoco se divide ya como debía dividirse sino que va por una línea bueno el siguiente río el río Iregua el río Iregua el más bueno por así decirlo igual el más no famoso pero como el más ¿cómo es a la palabra? no sé como el más típico la ríoja después del Ebro porque al final nace en nuestro único parque natural y desciende o sea y desemboca en la capital y además atraviesa zonas muy famosas como son los caminos ¿no? bueno lo dicho nace Sierra Cebollera un parque natural de Sierra Cebollera a unos 1600 metros de altitud en un paraje conocido como Hoyos de Iregua un paisaje glaciar muy famoso muy conocido muy valioso va a recoger no tiene afluentes casi prácticamente o no tiene afluentes importantes como en la jerilla como veis ¿no? recoge aguas en su parte alta de la vertiente norte de la Sierra Cebollera por aquí por Soria vendría el río Mayor luego pues tendríamos el arroyo Puenterra el arroyo Las Rameras y el río Piqueras que viene desde el embalse de Pajares recogiendo las aguas también de Lumbreras y de la Vieja a su vez y por aquí recogería el río Albercos donde se sitúa el embalse de Ortigosa y luego ya prácticamente no recibe ningún afluente bueno en cuanto a su curso es decir que aquí son típicas sierras onduladas ¿no? pobladas por pinos y alletos luego aquí en su parte media se encajona bastante la zona de Pradillo Torrecilla creando un cañón calizo muy bonito el cañón de Peñamiel o de Torrecilla o de Pradillo y luego atraviesa en Viguera antes de salir al valle las famosas peñas de Viguera ¿no? y luego ya en el valle pues es un río el más alterado de todos dragado completamente un cauce rectilíneo sin riberas sin pozas es un asco el río Iregua en el tramo bajo es una es que está destruido destruido prácticamente en su totalidad bueno como he dicho desemboca en el Ebro cerca de Logroño a una altura de 360 metros y su tramo bajo también totalmente alterado por la construcción de un parque ¿qué más? bueno la longitud es totalmente riojano este río ¿no? excepto su afluente mayor pero el resto es totalmente riojano el Iregua como tal y describe una una longitud de algo menos de 65 kilómetros con una pendiente media de casi 20% el régimen una vez más pluvio animal aunque ya la influencia está tornando más hacia Atlántica más hacia Mediterránea que hacia Atlántica o podríamos decir que la sierra sí que es más Atlántica pero ya cuando llega al curso medio y sobre todo al bajo ya la influencia es Mediterránea el caudal medio la última medición que hay suya es en Isla Llana que estaría por aquí por lo tanto no sabemos lo que ocurre aquí pero seguramente no sería nada bueno porque se pierde muchísimo caudal en la zona regable pero bueno el caudal medio en Isla Llana se habla de unos 6,4 metros cúbicos por segundo con un máximo igual en abril y mínimo en septiembre y sus principales amenazas pues bueno soportados en balses ¿no? al final como es el que abastece a la capital de Logroño a la mayor población pues eso se necesita mucha agua y aquí hay un embalse que lo regula desde el río Piqueras el embalse de Pajares y aquí el embalse de Rasillo o el de González de la Casa o el de Ortigosa que aunque no está en el diregua pero recoge sus aguas hacen aquí un desvío en Villoslada el agua va subterránea por aquí y la echan al embalse de Ortigosa para llenarlo porque si no el alberco no daría es un arroyo ¿qué más? bueno pues bueno lo de siempre contaminación agrícola difusa extracción de riego para caudal dragados y encauzamientos muy intensos en el tramo bajo y por lo demás lo mismo aquí esta foto corresponde a esta zona después de o sea justo después de recibir el río Piqueras ¿no? antes de Villa Nueva de Cameros pues el río es bastante bonito pero ya muy alterado por el caudal una alteración la del parque de Liregua ¿no? estos encauzamientos estas orillas artificiales y esta destrucción de la ribera esto yo no lo rellamo río esto lo que vemos en la foto justo yo no lo llamaría ni siquiera río tenemos el agua por una parte sin orilla sin pozas sin curvas sin meandros nada o sea una lámina de agua homogénea sin orilla con una orilla inaccesible y en la que no se va a desarrollar vegetación y además la ribera una chopera y con el suelo desnudo y compactado o sea esto sería el máximo exponente de la destrucción de la ribera y esto es un ejemplo de lo que se hizo al construir el parque de Liregua ¿no? que teníamos una vegetación natural que se había desarrollado ella sola nadie había hecho nada ya con incluso con lagunas con manantiales bueno pues se encauzó el río en el año 2000 o más o menos por ahí se destruyó la vegetación de ribera se plantó césped y ala ya hemos hecho una obra que además se vende en muchos casos como protección del medio ambiente cuando dices pero si estás destruyendo el hábitat otro problema de Liregua bueno problema no es de los graves ni mucho menos quiero decir ojo o sea este al menos puede decirse que tiene beneficios para el ecosistema sería la introducción del cangrejo señal que ya está extendido por casi todo Liregua y ya no tenemos lo que sería nuestro autóctono y vertidos vertidos desde Amigos de la Tierra llevamos un año movidito denunciando hasta no sé si son siete u ocho vertidos ya en el Liregua en el tramo bajo o sea una barbaridad una zona que se considera como la división europeo y que dejen y que permitan esto es una auténtica vergüenza y para mí es que se rían en nuestra cara porque mirad el color del agua podéis consultar noticias he puesto algún ejemplo pero hay un montón vertidos en el Liregua más vertidos en el Liregua estos los he fotografiado yo los notifiqué yo también con aguas fecales mezcladas toallitas compresas agua azul un fondo con un lodo de colores que parece radiactivo en fin una barbaridad bien el siguiente río el río el río Leza Leza que podemos incluir el Jubera porque aunque es una fluente es muy importante aquí en rojo tendríamos el Leza y en negro el Jubera y en esta foto bueno ahora voy con ella el río Leza nace a 1300 metros de altitud aproximadamente en las sierras del Camero Viejo por aquí el tramo alto es bastante suavizado muy deforestado sobre todo destaca eso veis el color grisáceo de la sierra está muy deforestada y bueno aquí en el tramo medio describe lo que vemos en la fotografía de la derecha que es un espectacular cañón calizo es el cañón del Leza es un paraje asombroso muy cerca de ya lo que es el Valle del Ebro y un entorno protegido y que se debe conservar porque es el refugio para muchísimas especies y tendríamos lo que es un típico río mediterráneo aunque con la construcción del embalse de Terroba por aquí veremos qué pasa en el cañón del Leza qué más bueno también decir que aunque es un río con poco caudal está muy poco alterado en la parte baja y tenemos buenos sotos tenemos un caudal natural tenemos una población de peces así que esperemos que siga así aunque como digo el embalse es peligroso perdón bien qué más bueno eso el afluente de Juvera lo recibe ya una vez que está en el valle que ya está en el valle del Ebro el Leza ya ha pasado el cañón y todo recibe el Juvera a la altura de Murillo el Leza viene de la sierra de bueno de estas sierras atraviesa esto es la sierra de la EZ no sería por aquí también el Cámero Viejo y bueno parecido al Leza pero con un caudal más pequeño aún van a desembocar juntos en el Ebro a la altura de Agoncillo un poco arriba de Agoncillo unos 335 metros sobre el nivel del mar y el Leza completamente riojano tiene unos 51 kilómetros de longitud con una pendiente media del 19% y en caudal medio en el tramo bajo es importante donde se hace referencia al caudal medio en este caso al tramo bajo de 2,4 metros cúbicos por segundo su máximo también es en primavera y su mínimo en septiembre y en el tramo bajo en todo lo que es este tramo se seca regularmente en verano pero bueno es que eso tampoco lo tenemos que ver como una catástrofe es que es algo natural quiero decir es mejor que el río se seque en verano en ciertas zonas y que queden pozas claro tienen que quedar pozas si no se ha dragado el encauzado es mejor eso a que soltemos agua fría del embalse en verano o sea es que está comprobado en el Iregua se hace eso el Iregua está dragado y suelta agua en verano no se seca nunca pero ya no tenemos peces en Leza de momento no hay embalse no tiene ese agua fría en verano y se seca pero no está tan dragado y hay pozas y hay de todo de toda clase de peces autóctonos así que vamos hay que andar con cuidado de cualquier actuación que quieran realizar en el Eza parecida a la del Iregua como construir parque o como encauzar y demás porque bueno desde Amigos de la Tierra obviamente trataremos de impedirlo pero hay que estar al loro porque el Eza es un río que aunque se pueda pensar lo contrario es un río muy bien conservado y con una fauna muy rica todavía de peces y una ribera muy buena sobre todo en la parte baja en la parte alta bueno es que prácticamente no tiene ribera porque es todo seco principales problemas bueno pues lo mismo contaminación urbana y agropecuaria de atracción de caudales para riego de forestación de sus orillas sobre todo en la montaña muy aguda muy grave dragados en cauzamiento he dicho que son menos pero también los hay pesca ilegal bueno esto pesca ilegal estaba incluido en una fuente que he consultado digamos que en los ríos mediterráneos aún perdura un poco más lo que es la pesca furtiva de ir con una red y coger madrillas coger permejuelas pero bueno cada vez menos por suerte y en último lugar el peligro inminente del funcionamiento que veremos cómo funciona de la presa de Terroba aquí a ver si altera mucho el caudal o no desde luego la impresión es que al final se hace lo que quieren y ya está y por mucho que nosotros nos opongamos o tal pero bueno al final en fin penúltimo río el Sidacos cuando acabe los ríos voy a hacer una pausa una pausa para descansar un poco la voz y luego ya seguiría con la segunda mitad el río Sidacos bueno el río Sidacos ya lo compartimos con Soria también nace en tierras orianas y luego penetra en la rioja por Enciso una vez que entra en Enciso aquí en la rioja por tanto está a unos 800 metros sobre el nivel del mar y dibuja un valle bastante encajonado aquí antes de salir a la depresión del Ebro que es Arnerillo toda esa zona pues es un río bastante encajonado y como en Leza bastante deforestado todas estas cabeceras estas sierras de la mitad oriental de la rioja están extremadamente deforestadas y por tanto erosionadas bueno una vez que está en el valle ya cuando entra en Arnedo y Calahorra sobre todo el cauce es muy amplio y pasa al parcio como lo que pasaba con el hoja que se seca mucho aquí tenemos un tramo en Calahorra vemos que no hay agua o sea es un cauce de piedras y no hay agua eso ocurre pues es una mezcla un poco de la situación natural y también la situación que le hacemos nosotros vivir por todo ese caudal y las obras que hemos hecho por todo ese caudal que le quitamos desemboca en el Ebro pasando Calahorra a una altura de 320 metros sobre el nivel del mar y lo que es en la rioja no incluye el tramo soriano en la rioja recorre 54 kilómetros aunque es un río bastante largo si incluimos la parte soriana bueno ya el régimen va a ser pluvial ya nada de nival ni pluvio nival y la influencia ya tampoco nada de Atlántica ya totalmente un río mediterráneo con un máximo esta vez en invierno ya no en primavera y como digo en verano un periodo muy marcado de sequía en toda esta parte el caudal medio en cabecera o sea en la zona de Enciso y Anguas y demás es de 2 metros cúbicos por segundo sus principales impactos bueno pues la deforestación de su valle intensa contaminación lo mismo que siempre dragados en cauzamientos pesca ilegal también se puede incluir caudales para riego y la presa de Enciso que está aquí que se va a poner en funcionamiento ahora o se acaba de poner que es una barbaridad de presa es la presa más alta que tenemos en la Rioja cuando el río no es ni mucho menos el más caudaloso y era un río bien conservado pese a que se secaba era un río bien conservado con un régimen mediterráneo natural buenas poblaciones de Madrid de Bermejuela de Cachuelo y ahora veremos veremos qué pasa seguro que mal seguro que algo malo pero bueno y el último río en la Lama o también podéis llamarlo a Lama Linares por lo mismo que el de Zajubera porque recibe un afluente muy importante que aquí no sale pero bueno sería el Linares que vendría por aquí también lo compartimos con Soria y con Navarra en la Lama y bueno tiene un afluente también importante que es la Ñamaza que está por aquí bueno en cuanto a la Lama o a la Lama Linares que podemos decir de él como digo una ascensoria y entra a la Rioja con unos 680 metros sobre el nivel del mar por aquí un poco antes de Cervera de Río Lama las laderas muy erosionadas por culpa de que están las huedas muy deforestadas la influencia ya totalmente mediterránea sin ningún matiz atlántico ni nada por el estilo y bueno mencionar que en su parte alta tiene rasgos de poblaciones muy antiguas famosas villas de Contrevial y Pade es una zona muy poblada desde la antigüedad y por tanto en el río se van a ver algunas de estas alteraciones muy antiguas es decir pequeñas acequias encauzamientos aterrazamientos muy sutiles pero bueno que ya ponen de manifiesto que las personas los humanos desde siempre hemos tratado de dominar al río ahora podemos hacer lo que queramos con ellos aunque no debiéramos pero antes pues hacían lo que podían bueno el río Linares como digo aquí lo recibe justo antes de meterse en Navarra en este trozo en este mordisco que nos pega Navarra pues el río Linares vendría por aquí y luego el Alhama con el Linares ya unidos se meten en la Rioja para pasar por Alfaro y desembocar en el paraje de los otros Alfaro en la reserva natural bueno en lo que es la depresión del Ebro ya va a recorrer unas tierras marcadamente de regadío por lo que su caudal va a estar muy afectado en la parte riojana recorre unos 54 con 5 kilómetros bueno parte riojana seguramente se refiere a esto o sea de aquí incluyendo la Navarra es decir sin la soriana porque solamente esto y esto no yo creo que no pueden ser 50 kilómetros pero bueno no sé ahí tengo la duda bueno y desemboca en el Ebro ya casi abandonando la Rioja a 260 metros sobre el nivel del mar es decir ya bastante más bajo que los otros y su pendiente es bastante baja es de un 7,3% pendiente medio el caudal medio bueno el caudal medio del Linares no de la Alhama en Igea un pueblo que está por aquí bueno es de 1,25 metros cúbicos por segundo y el caudal medio del río Alhama en Aguilar o sea un pueblo de joder se va el ratón me fastidia buscarlo luego por eso hago movimientos bueno en fin por Aguilar tiene un caudal de un metro y medio un metro con cinco cúbicos o sea uno con cinco metros cúbicos por segundo o sea es un caudal ya muy pequeño comparado con otros ríos principales afecciones pues como todos caudal muy irregular de manera natural aunque más afectado por nosotros todavía porque va a depender de lluvias mediterráneas que son de por sí muy irregulares y encima le estamos quitando el caudal cuando queremos bueno derivaciones para riego prácticas agrícolas múltiples delagados en cauzamientos contaminación urbana pesca ilegal mencionar que su tramo final recibe las aguas del canal de Lodosa que viene por aquí entonces se sobra en el río Alhama entonces eso hace que el tramo final mantenga agua siempre pero sería algo artificial al final le estamos metiendo agua del Ebro no es que hacemos unas cosas bueno y aquí por poner una noticia también denunciada por nosotros un vertido que se estuvo haciendo durante mucho tiempo al río Alhama unas aguas sin depurar que tú ibas allí y no veías vida alguna no veías veías solo unas algas muy extrañas no veías ni un solo per por supuesto ni un solo invertebrado es que y ahí se siguió haciendo durante muchos días y si os parece voy a hacer aquí el descanso nada de cinco minutos o sea que son y diez pues hay cuarto y seguimos con los embalses y con las actuaciones realizadas ¿vale? alguna duda si hay hasta ahora una duda o algo que queráis compartir os he encantado lo ponéis por chat y lo leo después y lo comentamos y lo ponéis Gracias. 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 Vale, pues ya estamos de vuelta. Bien, como decía, voy a hablar ahora de los embalses. No he incluido todos los embalses de La Rioja. O sea, es decir, al final el embalse va a ser todo aquello que tenga una presa, ¿no?, y que acumule agua de manera artificial. Pero solo voy a hablar de los embalses que afectan a los ríos principales, que es de lo que se trata. Hay otros embalses, por ejemplo, como he dicho antes, el Yalde, en el río Yalde, que es una afluente en La Jerilla. Pero bueno, no es en La Jerilla como tal, y es muy pequeño, ¿no? O por ejemplo, embalses del Valle, pues el Perdiguero, en Calahorra, sí, con aguas del Zidacos, pero apartado de su cauce como tal. La presa no actuaría ahí como un obstáculo en el propio valle, que es lo peligroso, ¿no?, que es lo malo. En La Grajera, Balbornedo, pues son embalses que están alejados del río. Al final su efecto, sí, le quitan un poco de caudal, pero le quitan muy poco, y lo que desembalsan es poco también. Y aparte de que no es tan frío, porque son pequeñas las presas, pues bueno, no está actuando como obstáculo en el valle. No sé si me explico. Entonces, bueno, hay muchos más. La Molineta en Alfaro, el de Añamaza en una afluente de La Lama, ¿no? Pero bueno, de los que voy a hablar son los que suponen un obstáculo y una alteración muy grande para un río principal o para un valle. Entonces, son estos. El de Leiva, que embalsa el río Tirón. El de Mansilla, que embalsa el río Ananjerilla. El de González de la Casa, o llamado de Ortigosa o del Rasillo. Este se llama de muchas formas. El embalsa el río Albercos, pero, como he dicho, recibe aguas del Ilegua. El embalse de Pajares en el río Piqueras. El de Terroba o Soto Terroba en el río Leza. Y el del Ciso en el río Cidaco. Si vamos a ir viéndolo uno por uno, así más... con más detalle, aunque tampoco me voy a centrar mucho. O sea, voy a decir... sí que voy a decir algún dato técnico que he recopilado para hacernos una idea de las dimensiones de la presa y del embalse, pero, bueno, no tiene mayor importancia, ¿eh? Simplemente por no pasarlos y ya está. Bueno, el de Leiva está aquí, entre los municipios de Leiva y Tormantos, que es justo cuando el Tirón entra en la Rioja, ¿no? Es un embalse no muy grande. Esta es la presa. Es una foto de regal de la presa. Bueno, se terminó en el año 92 y embalsa 2,3 hectómetros cúbicos. Es decir, es modesto, ¿no? Es modesto el embalse. Y ocupa el área de inundación aproximadamente 42 hectáreas. La presa tiene algo menos de 25 metros de altura. Es decir, repito que no es muy grande el embalse, por suerte. Porque, pese a él, pues el Tirón, la verdad, que goza de buen estado de salud general. Tiene buena población de peces, buenas poblaciones y muchas especies, ¿no? No como el Iregua. El Iregua es el que peor está, de fauna, ¿no? Están mucho mejores estos, aunque tengan menos caudal, que el Iregua. Y es por culpa de las alteraciones. Bueno, no mucho más, Celso. El de Mansilla, aquí, en el Tonajerilla. Como he dicho, aquí estaría la presa. Justo embalsaría lo que es el Portilla, el Cambrones, el Gatón. Y, bueno, la cola del embalse justo es donde se... Poco antes de desembocar el canal es juntarse con el Neila, mejor dicho. Esto sería una vista general de parte de la presa y el embalse de Mansilla. Este ya es más grande, hasta... O sea, es el más grande de la Rioja. Tiene una capacidad de 68 hectómetros cúbicos. Y inunda un área cuando está lleno de 246 hectáreas. Y lo curioso de él es que debajo está el antiguo pueblo de Mansilla, que se puede ver cuando baja el nivel. Bueno, la altura es bastante importante. La de la presa tiene unos 80 metros. Entonces, claro, supone un obstáculo infranqueable para todos los peces que quieran remontar a los tramos altos. Infranqueable. O sea, para los peces como la trucha, para el desmán y muchas especies de estas, ¿no? Muchas amenazadas. Decir del de Mansilla que destaca que es la única población de este pez en toda la Rioja. Este pez es la colmilleja. Por tanto, es una especie amenazadísima que llegó a Mansilla, pues, por el azar, ¿no? Se dice que porque los pescadores la empleaban como cebo. Y hay otras teorías, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo no voy a decir cuál es la real. Pero lo cierto es que es el único sitio donde queda una población viable en toda la Rioja. Antes se podía encontrar colmilleja en los tramos bajos de los ríos, pero ahora no. No voy a decir mucho más sobre esta especie porque hablé de ella más largo y tendido en la sección, en la charla de fauna amenazada. Entonces, bueno, si tenéis curiosidad, podéis consultarlo ahí. Tercer embalse, pues, el más famoso, ¿no? Yo creo que es el más concurrido, el embalse de González la Casa. Eso es su nombre oficial, aunque se llama generalmente embalse hortigosa o embalse del rasillo. Está aquí, en el Camero Nuevo. Joder, con el ratón. Y como digo, el agua del Iregua, que es este. Hay una presa aquí, al pasar Villoslada, antes de juntarse con el Piqueras, que trae el agua por aquí por un canal subterráneo y le suelta para darle agua al embalse de hortigosa. Porque este río, que es donde se sustenta el embalse, es el río Albercos. Y es un arroyo que no daría para llenar el embalse ni en varios años. Entonces, bueno, ya la alteración de este no es en sí que tapone el valle, ni que supongo un obstáculo, pero sí que la alteración del caudal, ¿no?, al soltar agua tan fría. Bueno, es un embalse muy famoso por el baño, es una zona náutica. De hecho, se considera o se consideró algún año el agua más limpia de todos los puntos de baño de España, de interiores. O sea, es un agua de calidad brutal, un punto para bañarse, un paisaje muy bonito, demás, ¿no? Es una zona, la verdad, que está muy bien. ¿Qué más? Bueno, la capacidad 33 hectómetros cúbicos y superficie de inundación 152 hectáreas. La altura de la presa tiene 70 metros, es decir, la altura de la presa es algo menor que la de Mansilla, pero la de Mansilla tiene muchísima más capacidad, casi el doble, aproximadamente el doble. El embalse de pajares, este es más nuevo, este se inauguró creo que en el 95, en el 96, ¿no? Y embalsaría las aguas aquí en la confluencia del río Lumbreras con el río Piqueras y con el arroyo La Vieja también, ¿no? Es decir, este sí que supone lo que es una barrera enorme para lo que es el entorno de los ríos de Sierra Cebollera. Y de hecho, es una barrera que está fastidiando al desman ibérico y a las truchas y a más despedidas. Sobre el de pajares, ¿qué decimos? Tenemos poca cosa, pertenece al término de Lumbreras, tiene una capacidad similar al de Ortigosa, de unos 35 hectómetros cúbicos, es decir, que el de Mansilla tiene prácticamente como los dos juntos, como Ortigosa y Pajares tendría Mansilla, porque como es un fondo de valle y es la presa muy alta, pues es muy largo el embalse, muy profundo, entonces tiene mucha capacidad. Está dentro de lo que es el parque natural de Sierra Cebollera, lo que no debería ser, ¿no? En un parque natural, en teoría, lo mejor sería que no hubiera estas alteraciones tan grandes, pero la población, la sociedad es la que manda, ¿no? Y bueno, la superficie de inundación es de unas 162 hectáreas y la altura de la presa aparecía al de Ortigosa, unos 73 metros de altura. Ya vamos a entrar con los dos últimos embalses, que son los más nuevos, ¿no? Ya sabéis que su construcción ha sido muy larga, ha habido de todo, problemas de todo tipo, ha sido larguísima desde que se proyectó, desde que se empezó a construir, hasta que al final se ha acabado y se empiezan a llenar, ¿no? Una sería la presa de Terroba, o Soto Terroba, o embalse de presa, bueno, me refiero a lo mismo, ¿no? Aquí, entre los pueblos de Terroba y Soto en Cameros, no es un embalse muy grande, por suerte, pero veremos a ver sus afecciones, sobre todo, hay algo que me preocupa, que es el Cañón del Leza, y en la parte baja, que aún hay muchos peces autógrafos, ¿no? Bueno, esta noticia es... la Che informa de que el embalse tiene implantado un plan... Bueno, cuando se empezó a llenar ya... Y esta noticia, como veis, es muy reciente, soy del 29 de abril de este año, del 2020. La presa no es tan alta como otras, tiene 46 metros, y habría una superficie de 58 hectáreas y una capacidad de 8 hectómetros cúbicos. Eso, el hecho de que sea pequeño es mejor, quiero decir, mejor. Cuanto más grande sea un embalse, más agua retenga, más alta sea la presa, más fría salga del fondo, mayor va a ser la amenaza que suponga ese embalse, ¿no? Aunque ya, de por sí, la barrera arquitectónica es infranqueable para las especies, eso siempre. Entonces, bueno, seguramente ya perdamos las truchas de aquí para abajo, porque al no poder acceder hacia ningún tramo alto van a estar bastante fastidiadas. Y el último, el embalse Enciso, este... Para mí, y bueno, y para mucha gente una barbaridad, una auténtica barbaridad, porque es la presa más alta de La Rioja, siendo el Cidaco es un río muy poco caudaloso, pues se ha construido la presa más alta de La Rioja, ¿no? Concretamente 104 metros en la localidad de Enciso, aquí, en cuanto entra el río a La Rioja. Va a embalsar unos 47 hectómetros cúbicos, y poco más decir de él, la verdad. El pueblo Enciso está justo abajo, hubo también conflicto porque se decía que es una zona tectónica, que el terreno no va a soportar semejante peso de agua ni semejante presa. Bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Ojalá que no, ojalá que no haya desgracias humanas, pero... No sé, es que me parece excesivo esto, ¿no? Y también un río bastante bien conservado, como pasaba con el Leza, pues el Cidaco, con buenas poblaciones de peces mediterráneos, seguramente, a ver, van a estar bastante fastidiados ahora. Y ya por último, de lo que se trata la charla también, qué actuaciones ha llevado el gobierno de La Rioja, o el gobierno nacional, ¿no? En general, para proteger o para mejorar ambas cosas, proteger y mejorar, ¿no? Proteger lo que está allá bien y mejorar lo que está mal, que estuvo bien antaño. Entonces, sobre todo, me he centrado en la declaración de espacios protegidos, porque al final estas charlas son para divulgar, son para conocer, ¿no? Y, pues, me gustaría que la gente conociera todos los espacios protegidos que tenemos porque no los conocen. Fuera de la Sierra Cebollera y, quizás, la reserva de los otros de Alfaro, pero lo demás nadie sabe ni que existe, ¿no? Y mucho menos, o sea, no sabe ni que existe el lugar y mucho menos que está protegido. Y ya no digamos por qué está protegido, o sea, los valores que tiene, la fauna y demás, ¿no? Bueno, aquí está resumido todas las zonas que vamos a ir viendo así de manera un poco rápida, ¿no? Para que nos dé tiempo de acabar. Pues, bueno, parque natural de Sierra Cebollera, reserva natural de los otros de Alfaro, ¿no? Cada uno tiene su tipo de protección, es decir, puede ser más protegido, puede ser menos protegido. Un poco cada figura hace referencia a unos criterios, ¿no? Parque natural de Sierra Cebollera, reserva natural de los otros de Alfaro, la laguna de Urbión, que está considerada sitio Ramsar, luego hablaré de qué es eso. Áreas singulares naturales, tenemos tres, bueno, no, tenemos más, perdón. Aquí estoy incluyendo aquellos espacios protegidos, al final las charlas de ríos, ¿no? Estoy incluyendo espacios protegidos que sean o bien puramente acuáticos, como pueden ser lagunas, o que sean más amplios pero que incluyan ciertos tramos de ríos y, por tanto, también los van a proteger, ¿no? Es decir, la Sierra Cebollera, pues, protege el monte, la sierra, las montañas, los bosques, ¿no? Pero también tiene cauces de ríos y, obviamente, al estar dentro de ese parque van a estar protegidos, ¿no? Por eso es que en áreas naturales singulares tenemos más. Luego vamos a ver que tenemos, por ejemplo, Dolinas de Cenzano, tenemos el Carrascal de Villarroya, pero esos sí que no los he incluido porque esos ya no van a proteger ninguna zona húmeda, ¿no? Sin embargo, la Laguna de Herbillas, pues, es una laguna, el Carrizal de Cofín, un humedal. Zonas húmedas, pues, su nombre lo indica, ¿no? Me explico. Y Red Natural 2000, lo mismo. Hay otra que es la Sierra de los Montes Ovarenes, pero ese es puramente monte. Ese no incluye... Bueno... Joder, ahora estoy cayendo. Que en los Montes Ovarenes creo que hay una laguna que se llama Laguna de Foncea. Bueno, quizás lo debería haber metido, ¿no? Bueno, luego los nombro todos. El caso es que en la Red Natural 2000 tenemos todos esos espacios que hay ahí y más sumando el de Montes Ovarenes. Pues, yo he incluido aquí Sotos y Riberas del Ebro, Sierras de Alcarama y Valle de la Lama, Peñas de Lire, Gualeza y Jubera, Peñas de Arnedillo, Peñán, Monte y Peña y Sasa. Y, por último, Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros. Y, en último lugar, lo menos así, por así decirlo, con menos rango de protección, pero también hay que tenerlas en cuenta el Inventario Español de Zonas Húmedas, que en La Rioja tenemos varias zonas húmedas que pertenecen a Inventario Nacional. Entonces, ahora vamos a ir viendo uno por uno, aunque lo he dicho con demasiado detalle, porque al final, pues eso, no es de lo que se trata principalmente, ¿no?, esta charla. Entonces, voy a dar algún dato, algún dato que me parece importante, sobre todo relacionado, como digo, con el medio acuático dentro de esa zona protegida. Y, así que, bueno, adelante. Vale, a ver, el parque natural de Sierras de la Cebollera, el único parque natural que tenemos. Si no, no he encontrado la fecha, pero yo creo que se inauguró en el 95. Bueno, es que mejor no decir nada de decirlo mal, ¿no? Pero bueno, el caso es que es el único parque natural que tenemos. Esta línea que veis aquí, azul, dentro del propio azul, sería lo que es el parque puramente natural y un poco la zona de protección periférica, ¿no? Bueno, pues recoge el nacimiento de la Iregua, en hoyos de Iregua, y unos muy valiosos paisajes glaciares, con lagunas de montaña, es decir, zonas húmedas, y arroyos de montaña, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero podría haber puesto mucho, pues este, un arroyo de montaña, el arroyo de Puente Rá, la laguna de la Nava, otra zona húmeda. Los hoyos de Iregua no he puesto foto, porque al final no se puede meter todo, pero bueno. El caso es que protege dentro de ese parque muchas zonas húmedas, diferentes, con especies emblemáticas como la ranita de San Antonio. Los otros de Alfaro, la Reserva Natural, otra figura de protección, ya no es parque natural, ¿por qué? Porque es más pequeño y está más alterado, entonces no puede ser considerado parque natural. Hay unos criterios, unos requisitos para que una figura de protección, para que un espacio tenga una figura de protección u otra, ¿no? Por encima de todo, en España tendríamos el Parque Nacional, por lo menos sobre el papel, porque luego, no sé si sabéis, pero también se hacen muchas barbaridades en los parques nacionales. Bueno, la Reserva de los otros de Alfaro, aquí, como dice su nombre en Alfaro, cuando el Ebro ya va a abandonar la Rioja. Esto sería una imagen panorámica con estas zonas húmedas. Y este es el mapa, ¿no? El mapa que no se ve bien, pero bueno. Este es el pueblo de Alfaro, y aquí un mapa con diferentes colores que la leyenda no aparece, pero pues sería un poco el verde oscuro, sería lo que es Zona Masum, propiamente Bosque de Ribera. Luego esto más matorral, es que no me acuerdo exactamente, pero podéis consultarlo en la página oficial de los otros o al gobierno de la Rioja. Ay, perdón, quería hablar primero. Bueno, dejo esta para decir algún dato, ¿no? Y luego ya vamos con un ejemplo. Bueno, los otros de Alfaro protegen una superficie de 476 hectáreas, más o menos 7 kilómetros del río Ebro, de la desembocadura del río Aragón y el puente del ferrocarril. Consta de varios sotos bien conservados, ¿no? El más famoso es el de la Nava, pero ahí está el soto del hormiguero, el soto del estajado y algún soto más. Pues es una zona que va a proteger la vegetación de ribera mejor conservada de la Rioja, ¿no? Algo que se debería extender a otros puntos, pero poco a poco. Bueno, durante los últimos años se está llevando a cabo unas actuaciones en las que lo colaboran tanto a nivel nacional como la CHE, como... O sea, la CHE es la Confederación Hidrográfica del Ebro, como el gobierno de la Rioja y demás, para restaurar los sotos y aumentar su superficie y recuperar un poco su función natural, ¿no? Revolviéndole Bosque de Ribera... Pero bueno, no voy a explicar porque he puesto dos vídeos para que sea un poco más entretenido. Son cortos. Y aquí se va a ver bien lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer en los sotos del Ebro. Así que no lo voy a explicar porque el vídeo lo explica muy bien. Lo voy a ver... Lo tengo aquí preparado. Lo veis... Lo veis bien, ¿no? O sea, yo creo que sí que se está compartiendo la... En teoría se está compartiendo la pantalla. Está compartiendo la pantalla. Yo creo que sí. Bueno. Si no... Si no lo estáis viendo, ahí tenéis el enlace y el título para que lo veáis vosotros, ¿vale? Lo voy a dejar, que es cortito, y lo vemos. Bueno, eso. La iniciativa se llama Ebro Resilience. No sale. Ahí va. Joder, pues no sé por qué. Vale, gracias. Un momento. A ver si puedo arreglarlo. Ahora yo creo que sí te sale, ¿no? Sí, vale. Sí, vale. Pues vale. Voy a ponerlo desde el principio otra vez. Hasta luego. No seouguís. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Vale, bueno, eso, la iniciativa se llama Ebro Resilience y eso pues trata de... Al final, en Alfaro, bueno, y en muchas partes del Ebro. Si recuperas esos pedazos bosques de ribera con sus lagunas... La imagen justo donde la he parado, que se ve ahí el objetivo un poco que sería, ¿no? Que es ese pedazo de bosque con lagunas y tal, jo, es que al final es un hábitat increíble, ¿no? Que vendría la gente, yo creo, de muchos lugares a observar fauna y, pues al final turismo de naturaleza, ¿no? Me recuerda un poco a esos bosques que hay en grandes ríos de Centro Europa, con lagos y tal, y que aquí lo podemos tener, pero que no lo tenemos en cuenta. En mi opinión, vaya, hay un lobby... Ya, 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 es que... Es que... Es que... Es que es una... Es que es una pena, vaya. No sé. Mucha voluntad política hace falta. Y al final, como la política son votos, hay que ordenar todo, sí, es cierto. Muy complicado. Muy complicado, sí. Pues voy a poner otro vídeo que tenía preparado sobre lo mismo Que, bueno, si lo has visto Bueno A ver cómo voy de tiempo Bueno, lo voy a dejar Que lo demás así lo paso más rápido Voy a poner otro vídeo, ¿vale? Sobre lo mismo, pero que está bien Supongo que sigues viendo mi pantalla, ¿no? O sea, que te sale el vídeo que estoy poniendo ahora El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Está desarrollando el Plan de Impulso al Medio Ambiente Para la Adaptación al Cambio Climático IMA adapta agua En colaboración entre la Oficina Española de Cambio Climático Y la Dirección General del Agua Y se desarrolla en... Es que yo creo que al compartir un vídeo en directo Me está fallando un poco la señal Para la Adaptación al Cambio Climático IMA adapta agua En colaboración entre la Oficina Española de Cambio Climático Y la Dirección General del Agua Y se desarrolla en cuatro líneas estratégicas principales Uno, gestión de las reservas naturales fluviales Como referentes de seguimiento del impacto del cambio climático En los ecosistemas fluviales Dos, adaptación a fenómenos extremos Desarrollando los planes de gestión del riesgo de inundación Tres, evaluación del impacto del cambio climático En los recursos hídricos Cuatro, desarrollo de proyectos específicos De adaptación al cambio climático En el dominio público hidráulico Las poblaciones de la ribera del Ebro Se instalaron junto a su vega Para tener fácil acceso al agua y a terrenos fértiles Pero estos terrenos sufren inundaciones periódicas Tanto en Alfaro como en Milagro Con objeto de aumentar la superficie cultivable Se levantaron varios mazones de protección adosados al cauce Que modificaron el trazado y la dinámica natural del río Paradójicamente y sin desearlo Se incrementó el riesgo de inundación en las zonas aledañas Ya que el río se hizo más estrecho Profundo y rápido Más agresivo y desbordable Además, las mismas defensas que protegen los campos Impiden ahora que las aguas retornen al cauce una vez desbordadas Lo que aumenta el tiempo en que quedan anegados los cultivos Esta disminución paulatina del dinamismo del Ebro Ha producido un empeoramiento del estado ecológico del cauce Y ha puesto en riesgo su biodiversidad El proyecto de restauración del Ebro en Alfaro y Milagro No solo busca mejorar los ecosistemas acuáticos Pretende que estos municipios se preparen de forma eficiente Ante los episodios de inundación Que se producen de manera cíclica en el eje medio del Ebro Cerca del municipio de Milagro El río Ebro, antes de su confluencia con el río Aragón Discurre por un sinuoso meandro encajonado entre mazones Que limitan su circulación natural en las avenidas Para mejorar esta situación En el paraje de El Ortigoso Se proyecta ampliar y mejorar la capacidad de desagüe del río Mediante el retranqueo de las motas existentes en ambas márgenes Esto facilitará los procesos naturales de laminación, erosión y sedimentación del río Y reducirá las afecciones en episodios de avenida Siguiendo el curso del río, ya cerca de Alfaro Está previsto el retranqueo de varios mazones de protección En tres zonas en las que el Ebro ha visto reducida su sección En la zona del chorrón de la nava Se mejorará y ampliará el encuentro entre el Ebro y el Aragón Para favorecer su circulación ante posibles crecidas En los espacios recuperados Se regenerarán bosques y hábitats riparios Para ayudar al desarrollo de la biodiversidad Con especial atención A una de las especies animales más emblemáticas y amenazadas del mundo El visón europeo Aguas abajo, en el soto del Estajao El retranqueo del mazón conseguirá suavizar la curva más rápida y erosiva del río Protegiendo así los pozos de abastecimiento de Alfaro Aguas arriba del puente del ferrocarril Se recuperará la capacidad de desagüe del río Mediante el retranqueo de las defensas Y la construcción de un cauce de alivio Todas las actuaciones llevarán consigo la plantación de vegetación autóctona Y la eliminación de vegetación exótica e invasora Para potenciar el uso público del espacio fluvial Se habilitarán caminos y sendas peatonales Complementarias a las ya existentes Y que estarán acompañadas de cartelería interpretativa Para favorecer la mejora del conocimiento sobre este sistema En el que cada elemento es importante Ante estos años Hemos aprendido que intentar moldear los ríos Según nuestras necesidades No es posible El río volverá a crecer una y otra vez Pero ahora Le ayudaremos a que lo haga de forma más tranquila Estando preparados Y minimizando riesgos y pérdidas En cultivos, bienes y personas Y contribuyendo a enriquecer La inigualable belleza y patrimonio natural De los pueblos que acaricia el río Ebro Bien, pues bueno, eso no Si se volverá a la presentación Vale Y a ver si se empezará desde aquí Porque esto con ordenador Vale, sí, bien Bueno, eso, o sea Ya veo que sabías de qué trataba Pues bien, o sea Ojalá que se hagan más cosas de estas Cada vez más Y lo que repito siempre Es que a mí me parece exagerado Lo que se ha hecho con el Ebro Es que cuando ves la línea esta de Chopos de la Ribera Y que sea ese único bosque que queda Pues la verdad que Se te cae un poco en las malas pies Bueno, voy a seguir De manera más Voy a seguir un poco de manera más ágil Porque simplemente pues para mencionar Los espacios estados protegidos Que vamos a ver Bueno, las lagunas de Urbión Declarada sitio Ramsar Es una catalogación internacional Para humedales valiosos Al ser una laguna No es solo la laguna principal Hay otra más pequeña Y hay otras muchas repartidas Hasta diez Que son como más temporales y pequeñas Pero en conjunto es un humedal Alpino Aislado Rodeado de la región Por la zona toda mediterránea En la que vivimos Y es muy valioso Se han encontrado hasta ocho especies de anfibios De las diez que tenemos en la rioja Criando ahí Y bueno, es un lugar la verdad que Espectacular Estarían aquí Es el nacimiento del río de mismo nombre El río Urbión Este sería el humedal Y el Urbión pues bueno Vendría por aquí A desembocar en la jerilla Ares naturales singulares Como digo Estas son todas las que hay Pero yo solo he incluido fotos De las más acuáticas Por así decirlo Tenemos la laguna de Herbías Las dolinas de Cenzano Las famosas simas Zonas húmedas Y esas de la de Goyada Y el Recuenco En Calahorra Carrizal de Cofín En Alfaro Que he metido un vídeo Sobre esta actuación también Y el Carrascal de Villarroya Bueno, la laguna de Herbía Es una laguna singular Como su nombre dice Endorreica Y Salina Y está muy bien conservada Para como suelen estar Las lagunas del Valle del Ebro Carrizal de Cofín Bueno, voy a poner un vídeo Que también va a explicar mejor Es el último vídeo Creo que lo he hecho bien Pero si no se ve me dices Nada, un vídeo Sobre lo que se ha hecho En el Carrizal de Cofín Bueno, las llazas Por si alguien que escucha esto No lo sabe Es como se llaman A los típicos barrancos Que hay en la Rioja Baja Pues esas son las llazas Cofín Siempre barranco mediterráneo Y Carrizal Y Saladar Y cubeta en Charcadiza Recuerda como no hace mucho Fue explanado en tablas Para cultivar arroz Y como antes Fue finca de aneas Para confeccionar sillas Y recipientes de cestería Cofín Refugio de fauna En el que viven Más de 190 especies De aves A lo largo del año Cofín Hogar de aguiluchos laguneros De escribanos palustres Y vivotudos De garzas y libícolas De mil tipos De anfibios Y libélulas relucientes Cofín biodiverso Y Cofín olvidado Cofín renacido Primero Al ser declarado Área natural singular En 2017 Por el gobierno de La Rioja Y desde enero de 2018 Adecuado por la Dirección General De Biodiversidad Para convertirlo En un modesto humedal Protegido De 142 hectáreas Obras Obras de recuperación Con un coste total De 293.000 euros Financiados al 50% Por los fondos FEDER Obras que aprovechan Las aguas de lluvia Las depuradas Sobrantes del complejo Industrial cercano Y las de riego Del canal de Lodosa Obras que han regenerado Los carrizales de cabecera Garantizándoles El suministro regular De agua Obras que han adecuado Un área de aguas Permanentes En la parte central Del humedal Obras que han mantenido Y mejorado La gestión De los hábitats Salinos De interés comunitario Situados en las tablas De la parte inferior Y obras para promover Actividades de uso público Y educación ambiental Carrizal de Cofín Un humedal restaurado Un lugar para visitar Bueno, pues eso, ¿no? El carrizal de Cofín En Alfaro Que ha pasado un poco De ser Un lugar, pues que sí Que estaba bien Estaba Estaba ahí Pero Un poco olvidado Y esa actuación Que se hizo De De recuperar De recuperarlo, ¿no? Ponerlo más En valor Y bueno Las siguientes Ya no hay más vídeos Voy a ir pasándonos Un poco más rápido Ya que ya estamos Llegando a la hora Pero Claro, es que Es muy difícil Concentrar toda la información De cada espacio, ¿no? Entonces, bueno Yo lo pongo Un recopilatorio Y de las actuaciones Y vosotros Si alguna os causa Más curiosidad O Lo que sea Pues ya para que tengáis De dónde Comenzar A investigar Y buscar, ¿no? Bueno Otra área singular Natural Las zonas húmedas Y ya esas de la degollada Y el recuenco En Calahorra Bueno, una serie de lagunas Y luego ya entramos En una figura muy importante Que es la Red Natura 2000 Que como digo Aquí no está Los Montes Sobarenes Pero sí incluidos Las siguientes, ¿no? La Red Natura 2000 Bueno, pues es que Es consecuencia De un decreto Si no me equivoco Bueno, de la directiva Hábitats A nivel europeo Para proteger Hábitats Europeos Prioritarios De conservación prioritaria Así como sus especies La Red Natura 2000 En La Rioja Consta de estas partes Consta de lo que se ve en morado ¿No? Esta grande sería Las sierras de la demanda Urbión Cebollera Y Cameros Que se une con peñas De Irego Aleza y Jubera Luego aquí tendríamos Los Montes Sobarenes Que como digo No los había metido Pero ahora me he acordado Que aquí Hay una laguna Que es la laguna de Foncea Y entonces, bueno Debería haberla metido Pero pues ya la tenéis ahí ¿No? Luego los Sotos Y Riveras del Ebro Que están repartidas A lo largo del río Ebro ¿No? Aquí veis pequeños fragmentos ¿No? Luego las peñas De Arnedillo Peñalmonte Y Peña y Chasa Y las sierras de Alcarama O sea, sierra de Alcarama Y Valle de la Lama Pues nada Simplemente fotos De cada una Y el logotipo Bueno El típico hábitat ¿No? De bosque de ribera De verdad No una chopera Con ejemplos Con especies famosas Pues como la nutria El piso europeo La jineta El castor Últimamente Luego la sierra de Alcarama Y Valle de la Lama Las peñas del Irego Aleza y Jubera Con estos famosos Peñas de Islayana O bueno O de Viguera Depende de quién las llame Con especies de peces famosos O sea Amenazados como el pez lobo No amenazados como tal Pero bueno Aquí encuentran Un buen refugio todavía Parecidas Pero más mediterráneas Las peñas de Arnedillo Peña y Monte Peña y Peña y Sasa Esto es Arnedillo Con su puente Y aquí están Las famosas termas Aguas termales Y ejemplo De fauna mediterránea amenazada Como es el barbo colirrojo Que ha disminuido mucho En ríos Como el Iregua Pero en el Cidaco Osleza Y demás Estaba bien Digo estaba Porque bueno Veremos a ver Qué pasa con el embalse Y por último La más grande Que ocupa No sé si un tercio De la región O algo así Las sierras de la demanda Urbión Cebollera Y Camer Imposible de resumir En un año Y dos fotografías Porque abarca Muchísimos hábitats Seguro que conocéis Muchísimos sitios Que pertenecen A esta zona De protección Incluso con algunos barrancos Y nos queda El cangrejo Autóctono Casi desaparecido Y por último Tenemos como he dicho Otras zonas húmedas En La Rioja Que tienen un rango Menor de protección Pero también tienen Una cierta protección ¿No? Por poner un ejemplo Hay más La que he mencionado Laguna de Foncea La Laguna de la Nava Dentro del Parque Natural De Sierra Cebollera Pantano de la Grajera Valbornedo Ya no tendrían Otra protección Que esta Y bueno Muchas más ¿No? El embalse de Leiva ¿No? ¿Veis? Incluso algún embalse Es una zona húmeda Considerada como tal Y bueno Pues esto sería Ah bueno Perdón Perdón Esto No las voy a leer Obviamente Pero son noticias Para que investiguéis Para que tengáis De dónde tirar Si queréis Algunas Ya no protección como tal Sino actuaciones Más concretas De restauración De riberas Ojo Que como he dicho Muchas veces La creación de parques De riberas Se considera Restauración de ribera Pero yo lo llamo Más destrucción Porque al final Si lo único que hacemos Es colocar césped Senderos Y algún árbol suelto Eso no es una ribera Ni es nada Entonces esa mentalidad Un poco está Ahí Hay que cambiarla Bueno Sin más Actuaciones en el tirón Actuaciones en el hoja Actuaciones en el najerilla Actuaciones en los ríos De la rioja baja Más ríos de la rioja baja Y bueno Actuaciones más También en el ebro Ya no de los otros de Alfaro Pero para recuperar Algún fragmento Esto es concretamente Esta noticia hablaba De que se iba a tratar De recuperar El soto de la sabuquera En Barea Que no está protegido ahora Que es muy valioso Está muy bien conservado Pero no lo protegió Y Amigos de la tierra Nos alertamos Porque vimos Que se había talado Aunque luego Hablando con el gobierno Y tal Pues se supone que Habían talado Lo que era Era la chopera vieja Y se iba a proceder A la restauración ambiental Lo que pasa Que justo comenzó Todo esto del coronavirus Entonces obviamente Se ha parado Y ya no se sabe nada Lo que pasa Que nos preocupa A nosotros Y a mí personalmente Que sea una restauración De verdad O sea Que no pretendan hacer Otro parque de la ribera Que no pretendan hacer Me explico O sea Que de verdad Sea una restauración De lo que es un bosque de ribera Con sus lagunas Y sus zonas Entre comillas sucias Como la llama la gente De vegetación densa Y ahora sí que sí Pues Muchas gracias Por vuestra atención Si hay alguna duda Bueno Aquí tenéis La dirección de mi blog Yo como he dicho Pues bueno Yo me llamo David Fernández Aquí a este correo Podéis mandar cualquier tipo de duda Al respecto de las charlas O cualquier duda Que me queráis hacer a mí Vaya El correo lo gestiono solamente yo Y bueno La página de Amigos de la Tierra La Rioja Por si queréis ver un poco Consultar lo que hacemos Lo que pretendemos Lo que hemos hecho Y no Incluso si queréis colaborar Y aquí en este canal Se llama así Si lo buscas en YouTube Es donde están todos los vídeos Y nada Pues por mi parte Ya estaría Muchas gracias A la A la asistente O sea Que te llamas Jorge Jorge que es Que estás ahí Y nada Y a los demás Si veis esta presentación en YouTube Pues muchas gracias a todos ¿Vale? Gracias Gracias a ti Bueno Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!